80 viviendas que el Ministerio del Ramo entregó en el municipio de Gámbita, Santander, están habitadas solo por roedores que han hecho sus nidos, las bestias que se pasean entre sus calles y los obreros que buscan al contratista para que les pague. ¿Qué tal esto? Doña Rosa es una de las 80 beneficiarias del programa de casas gratis que el gobierno entregó en Gámbita, Santander. Soy madre de casa de familia de tres hijos, me encuentro un poco sin dinero para hacerle ayuda con el estudio. El acto oficial de entrega de las casas gratis en el pueblo fue encabezado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el entonces ministro de vivienda Luis Felipe Nao el pasado 6 de noviembre de 2015. En un acto muy sencillo se entregaron las casas. 100 años están construidas. Ese día el gobierno nacional fundó la urbanización Villaduba. Las viviendas son de 52 metros cuadrados y tienen tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. La entrega de las 80 casas en Gámbita fue en el marco de una inversión de 127.420 millones de pesos en el departamento de Santander para la construcción de 2.825 casas. Cuiden la casita, siempre es nuestro consejo a todos los beneficiarios aquí en Gámbita. Al constructor en Gámbita se le pagaron 3.608 millones de pesos y en el pueblo se generaron 160 empleos. El contratista de la obra es la constructora antioqueña Zinc S.A., cuyo representante legal es el señor David Julián Echeverry. Cumplimos en el 100% en todo el departamento, en todos los municipios entregamos las viviendas. Sin embargo, las 80 familias beneficiarias en el pueblo no han podido ocupar sus viviendas y todavía tienen que pagar arriendo. Desafortunadamente no, no fue así. Vinieron a hacer supuestamente entrega el ministro y no se ha visto nada. Según los beneficiarios del programa, las casas las entregaron sin haberlas terminado. Además, se están presentando fallas y como llevan seis meses abandonadas, el deterioro de las mismas está aumentando. Entran los caballos, entran los animales, no está cercado, las casas están gretiando, se entra la agua. Son casas que si no se habitan se deterioran y hay algunos imperfectos en las construcciones. Pero además, algunos de los 160 obreros que contrató la constructora están denunciando que les adeudan sus honorarios por la construcción. El señor Rafael Niño denunció a la empresa Zinc S.A. por morosa. Y me debe pues unos ocho millones de pesos, le dijeron que le dé 6 millones de pesos, dejemos así que no. Pero los habitantes le pidieron ayuda al gobierno nacional para acelerar la entrega de las viviendas y el pago de las deudas. El Ministerio de Vivienda tiene para esas inquietudes una línea abierta.